Pina Records, el remix Se te ve la maldad, aunque no lo digas, eh Quieres privacidad, pasarte al mes como ellos Chiquitísame, déjate llevarte la ricosal y moco y pivo Yo te quiero ver a lo natural, pidiendo a grito La nena son de papi, somos las que mandan Tenemos la manera de hacer que estos caigan Zoom, 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 encima si yo te mate Movimiento de cadera y tú vas a hacer un TVT Mientras se te pega, dale masa Agarra cintura duro por detrás Pa' arriba y pa' abajo, ella le da Pide contacto, hazlo ya vía Si quieres rápido o slow No dejes pa' llegar el dembow Déjala que suelte cadera Como cuando bailaba en flow Si no la saque, ella lo baila sola La descontrola Rampa, pam, rampa, pam, pam Cuando el DJ le suena esta rora Y sientes que este ritmo te quema Que te descontrola el sistema Va a darle pa'l piso sin pena Y zoom, 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 zoom Oye nena, si sientes que este ritmo te quema Que te descontrola el sistema Va a darle pa'l piso sin pena Y zoom, 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 báilalo Y zoom, 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 boom Nog, zoom, 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 boom No se le dan confianza, valentia crecía No se нас que pasa veni, la rebritame�abria Vela porque te lo disfruto y llega donde quería Noche de besos y fresquería y mucha travesía Cuando todo duro duro echamos más de uno Seguido en ti en apuro yo siempre me aseguro Que tú te pongas ridosa cuando estemos en lo oscuro Ten reflexo al secundario bien juzgada yo te lo juro ¿Quién siente que este ritmo te quema? Que te descontrola el sistema A darle pa'l piso sin pena Y zoom, 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 báilalo Zoom, 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 ya sé que suena Se trepa encima a mí y hace que saca candela Pura adrenalina es lo que corre por sus venas Estadura es una bella cara a la que tiene ella El ritmo le envuelve y se pone pa' mí Le toca cojita, cojita pa' mí Y no tiene novio que la cele Puede que esta noche me leyente Ese es un ser y mueve el boom boom Como KTM en una goma brum brum No beso allá atrás que no se falsa zoom Se quita la ropa como ring en cancún Pura adrenalina es una bella con un zoom Gravemonos pa' la negua, niño, sky, boom La nota ya va, baby, por Saturno El destino es plutón con escala en espum Parte sin duda, pum, 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 pum Oye, acavela sin autoboom Si sale el lobo es porque pulmón Y zoom, zoom, zoom ¿Cómo dice el coro? Zoom, 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 zoom Zoom, 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 zoom Rápaga como una copeta que yo sé que te pongo inquieta Pero pídeme que te someta el zoom, zoom, zoom Nalgas como un sismo Y dice zoom, 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 terremoto Sigue moviendo todo lo que prendo este moto Sabes que me vuelvo loca cuando ese burrito chaco y polpa Con el noviecito tuyo con limón lo toco Porque lo sabes que esto no se termina Si te pega mi cuerpo sentirás la adrenalina Suena pa' pie en cada bocina Porque tengo más asón que tu abuelita en la cocina Si siente que ese ritmo te quema Que te descontrola el sistema Pa' darle pa'l piso sin pena Y zoom, 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 zoom Oye, acavela sin Si siente que ese ritmo te quema Que te descontrola el sistema Pa' darle pa'l piso sin pena Y zoom, 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 zoom Pídale mami, pégate a la pared Ponte de espalda, baby, otra vez Vente en reversa como es Aquí en lo oscuro, mami, nada se ve Eso de espalda se siente bien Se toca, toca, choca, dale, ven, ven, ven Con eso ahí atrás me quedo de rehén Y si me quedo te como otra vez Y con el zoom, zoom, maquina 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 Y siente que ese ritmo te quema Que te descontrola el sistema Pa' darle pa'l piso sin pena Y zoom, 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 zoom Everybody to the dance floor 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 Y zoom, 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 Gracias.